hola bienvenidos una vez más al rincón de guada hoy os traigo un vídeo cortito sobre un tip de organización hace poco en el vídeo de compras creo que ha sido en el anterior vídeo os enseñé estos sobres que los compré en una tienda online son de la marca doc craft y os dije que para mí había sido el descubrimiento del siglo pues os voy a enseñar cómo utilizó yo estos sobres y porque creo que van a ser un buen invento al menos para mí para empezar aquí tenéis en este bolsillo tenéis para ponerle una tarjeta o el nombre o un papel con lo que tengáis dentro si queréis bueno está bien poder meter el nombre de la colección o lo que sea y yo lo utilizo pues más o menos para eso veréis mira aquí he metido todo lo que tengo sobre la colección de anita y su mundo porque me he dado cuenta que cada vez que voy a hacer un proyecto con una colección en concreto tengo mil cosas repartidas por todo por todo mi estudio y la mitad de las de las veces no encuentro casi nada o se me pierden cosas o cuando ya las encuentro ya es tarde ya no las puedo utilizar o en fin así que he decidido colección que coja para hacer cualquier proyecto voy a recopilar todo lo que encuentre en mi scrap room y lo voy a colocar dentro de estos sobres así a la hora de hacer el proyecto ya cuento únicamente con lo que tengo aquí dentro sé que no me falta nada sé que no tengo que coger nada más de otro sitio y luego bueno todo lo demás que le quiera poner ya son extras tipo brillantitos perlas que eso es para básico para todos los proyectos eso da igual pero lo que es en concreto de esta marca y para este proyecto lo tengo todo aquí no veis aquí he guardado lentejuelas el sello los stickers los alfabetos los guasiteis que tengo de anita y su mundo que son estos dos bueno pues y los papeles claro aquí están todos los que me han sobrado del proyecto que he hecho que ya también os lo enseñaré en próximos vídeos y bueno las chapitas todo así a la hora como os digo de trabajar con ello no no pierdo nada y encuentro todo rápidamente para mí es un ahorro de energía y tiempo porque me tiraba horas buscando cosas por la scrap room así que perfecto luego cuando ya he acabado el proyecto todos los papelitos que sobran así de este tipo de recortes pues igual me va a venir bien el sobre para tenerlos todos en el mismo sitio porque la colocación de trocitos de papel que sobran de cualquier colección para mí es un problema nunca encuentro el sitio correcto y bueno ahora los tengo en sobres por colores que tampoco está mal bueno os lo enseño un poquito mirad tengo diferentes tipos de sobres me he dado cuenta que es de la mejor forma que organizó todo y en cada uno pues bueno voy guardando o bien trocitos de papel decorado entre diferentes tamaños colores formas para ir aprovechando trocitos siempre viene bien tener estos trocitos guardados y luego compré estos también en tamaño a4 pues para eso para hojas de a4 hojas más grandes estas son de detalle que vienen así dobladitas y claro pues aquí me viene perfecto para que no se me estropee ni se me pierda las puedo ver al momento no las tengo guardadas en ningún cajón las tengo a la vista y veo perfectamente todo lo que lo que hay pues como encontré este tipo de sobres y vi que está este tipo de organización me venía bien al encontrar estos pues pensé que obviamente para los proyectos como os he contado me iban a venir genial y efectivamente ya los llevo utilizando un par de semanas y sinceramente es lo mejor que he comprado así que en cuanto pueda me voy a comprar más y guardaré por colección todo lo que tengan estos sobres y ya lo dejaré totalmente colocado para mí va a ser mucho más fácil y más rápido encontrar todo y aquí la verdad es que lo que necesito de siempre ahorrar tiempo o sea que me viene perfecto y bueno pues eso era lo que os quería mostrar sobre todo explicárselo a mi amiga brenda que me lo ha preguntado en un mensaje en el vídeo de compritas y bueno pues ya sabéis para qué los utilizo espero que os guste que si os sirve lo pongáis en práctica y bueno si tenéis más tips de organización como colocáis cositas me lo podéis seguir dejando por aquí en comentarios que me encantará leeros y así a ver si organizo mejor mi sitio de trabajo porque a veces como os digo no es que pierda cosas sino que las guardo también que luego no las encuentro bueno pues yo me despido espero que os haya gustado si es así dadme un like no olvidéis suscribiros y nosotros nos vemos próximamente hasta pronto